Hola Capri, Capricornio de Sol o Ascendente, traigo una lectura general para ver cómo están las energías en este momento. Capri, no te olvides que podés colaborar conmigo a través de Cafecito, a modo de intercambio energético por el tema de las lecturas. Bueno Capri, en el tema del trabajo veo como un empezar nuevamente con algo, digamos, de un modo más serio o empezar a tomarse las cosas desde un modo más serio. Creo que el inicio ya sucedió, o sea, es un inicio en el cual ya arrancaste. Hay un tema con el modo de comunicarse Capri, atención con el tema de cuidarse del frío y demás. Bueno, como carta del mes salió el 8 de oros, el 8 de oros y lo que te comentaba recién que se ve como una energía bastante enfocada en el tema del trabajo. Se ve que como que se está tratando de que las cosas empiecen a marchar desde un modo más equilibrado, o sea, cumpliendo las normas y todo, pero sin desbordarse a nivel estrés, por ejemplo. Me da la sensación como que es un momento en el cual Capricornio lo que necesita justamente, lo que le hace bien es cumplir con las normas, hacerlo con las cosas como corresponden, la idea es que salga todo bien y sin pasarse de estrés. Creo que esto es clave. Ahora, hay algunos Capricornianos o Capricornianas que por ahí tienen novedades si están en un juicio laboral, por ejemplo, porque sale la justicia al lado del sacerdote. Se ve como que hubo un inicio en un momento que transformó tu modo de ver las cosas. Creo que tiene que ver con esto. Sale la muerte dentro de lo que es la zona de mentalidad, pensamientos y lo que te quería comentar es que hay un tránsito de muchos planetas en tu casa 3, que es la zona de cómo uno piensa, de los proyectos, de los hermanos, de las ciudades cercanas. Bueno, y sobre todo, muy importante el tema de cómo uno enfoca sus pensamientos. Es clave, Capricornio, para cuando veas esta lectura, hacer una tregua. Mira, se ve la muerte y por otro lado un caballo de espadas como que entre la muerte y el caballo de espadas están yendo hacia esta mujer, que está como acá con los ojos tapados y dos espadas. Yo creo sinceramente que como que te sentís, Capricornio, en un momento en el cual por ahí sentís que hablan mal de vos o que hay gente que te tira cosas, ¿no? Y que como que Capricornio está en una situación de que no quiere que esto le afecte o que esto le llegue, pero se está dando cuenta de que hay una transformación que hace que se te vea a vos también de otra manera. Mira, las personas que están alrededor me dan la sensación que son gente que está medio como al ataque, digamos, ¿no? Como no está rodeada de... Capricornio no está como rodeado o rodeada de gente muy tranquila y esto le está afectando al modo de pensar, ¿no? Aparte de eso, Capricornio también es posible que Capricornio esté bastante aguerrido o aguerrida con sus ideales también. Pero aparte de eso, me parece muy interesante que hay como una especie de querer lograr armonía, pero desde un modo activo, desde un modo activo. Bueno, con respecto a lo que es el pasado de Capricornio, se veía esto que decía, ¿no? Como que hubo un inicio que trajo una transformación. A la vez esta transformación puede haber traído algunos miedos, algunos temores o un poco de incapacidad de acción dentro de los vínculos o como que sucedió algo que hizo que Capricornio no se mueva tanto con las personas que lo rodean, digamos, como que no sociabilice tanto esa sensación. Pero a su vez también hay un modo como de liberarse o hay un modo de empezar a sentir las cosas de otra manera. También puede ser que Capricornio haya recibido la llamada de una persona o si sos mujer Capricornio, por ejemplo, que empieces vos a sociabilizar con las personas de otra manera. Claramente, hay un tema con la comunicación, el modo de comunicarse de Capricornio que es importante que cambie y que sea un poquito más sentido, ¿no? Bueno, con respecto a lo que es sentimental, sobre todo para los Capricornios solteros, me da la sensación como que hubo posibilidades de encuentros más bien pasionales, ¿no? Como, me da la sensación que es un momento para despertar nuevamente la llama de la pasión. Y en este caso, está, mirá, es raro esto porque acá se ve personas brindando, o sea, me da la sensación como que hay más de una persona dando vueltas. Hasta puede haber infidelidad. Otra vez, me acuerdo que la lectura anterior también había salido. ¿Estás pensando en alguien, Capricornio? Atención porque es posible que esta persona, sobre todo si estás soltero o soltera, que esta persona medio juegue a dos puntas, ¿no? A no ser que seas vos, Capricornio, porque también el diablo es el signo de, es la carta de Capricornio, ¿eh? Así que puede suceder que Capricornio esté siendo más físico o materialista en las situaciones sentimentales. Como que solo esté con personas por placer o por sexo o por diversión. Y también el diablo es que puede, inclusive, más o menos, puede suceder de que haya terceros en el medio o que simplemente Capricornio se esté divirtiendo un poco más y la pareja, por ejemplo, se ponga medio celoso o celosa. Puede ser. El diablo también es una relación tóxica. Puede ser, ¿no? Pero lo interesante de esto es que al lado de este seis de oros, esta relación tóxica puede recibir una ayuda. Puede como que, tal vez, divirtiéndose, si están en pareja, por ejemplo, ¿no? Tal vez divirtiéndose un poco más, dejando de pensar tanto negativo o dejando de toxiquear tanto, puede ayudar a la pareja a que la situación mejore. O, inclusive, las cuestiones sexuales, inclusive, también puede ser que reciban una ayuda como para que esto se mejore. O está muy bien aspectado, sobre todo para los que están en pareja, los que ya están con alguien, de, digamos, ayudar a alimentar esta llama de la pasión. Porque hay muchas chances de que puede haber otras personas en el medio, ¿no? Para los que tienen parejas abiertas, bueno, entonces estaría bien aspectado. Pero para los que están en una relación con alguien, es importante estar un poco atento o atenta a estas cuestiones. Así que, bueno, con respecto a los que... Esto, digamos, es raro porque no se ve en la situación de amor, digamos, para los que están en solos. Se ve como mejor aspectado para situaciones de encuentros pasionales, sobre todo. Pero, bueno, hay mucha posibilidad de que haya relaciones tóxicas real y que, bueno, puede suceder, ¿no? Como que tal vez Capricornio estaba como medio encerrado o encerrada en una sola relación, inclusive para los que están solteros, o pensando mucho en alguien que ya no está. Y esto les perturba un poco a nivel mental. Y, bueno, empiezan a autoayudarse, a dejar de estar tan obsesionados, inclusive con una persona que ya no está, ¿no? Para los que están solos, solos, solos en el mundo. Con respecto a los que ya están con alguien, conviviendo en familia, con pareja, con hijos y todo eso, hay posibilidades de hacer un viaje o de pensar realmente en hacer un viaje cercano. Si quieren hacer un viajecito, es muy... Se recomienda a ciudades cercanas, no lejanas, no a otros países, sino que viajes cortos, movimientos, salida, en pareja, sobre todo, ¿sí? Y, bueno, está de nuevo el tema de meterle magia a la pareja, a las relaciones, y hay mucha posibilidad de que, bueno, haciendo un viaje o saliendo a algún lado, que esto alimente a la pareja, a la pasión, ¿no? Pero hay que meterle un poco más de condimento, digamos. Va a estar Venus en casa 4 para algunos ascendentes Capri, así que está muy bien aspectado para embellecer la casa, para remodelar, rever situaciones de embellecer la casa. Bueno, recomiendo Feng Shui, que yo me acabo de mudar, estuve mirando un poco cómo acomodar los muebles más a mi favor energéticamente. Es una pavada, simplemente dándole vuelta a los muebles o pintando un poco ya, puedes cambiar la energía de tu casa. Por ejemplo, este mes está muy bien aspectado para mejorar todo lo que es hogar y familia y embellecerlo, ¿no? Con respecto a las amistades y eso, a lo que es el presente sobre todo. Voy a sacar un botón de poder mientras. Bueno, estaba viendo esto de que hay como una especie de hacer las cosas bien y hacer una tregua con esta cuestión tóxica, ¿no? Como decir, bueno, para los que están con alguien ya o que están ahí medio yendo y viniendo con alguien, es una cuestión de valoración. Sale la reina de oros yendo hacia un lugar. Sobre todo mujeres capricornianas, si están solas, por ahí se ve como un movimiento hacia esa persona o alejarse realmente de una situación tóxica o de algo que ataba o perturbaba, ¿no? Sí se ve como que preocupándote por tus propios asuntos es muy posible que te alejes un poco mentalmente de lo que te perturba también. Y veo que acá el problema sigue estando en el amor. Sigue estando medio conflictuado el tema de pareja, ¿no? Una relación media tóxica que necesita ayuda realmente para que esto no sea tan tóxico. Es lo que más, más, más se ve. Pero para los que están solos o solas, está muy bien aspectado, sobre todo para los encuentros pasionales. No te digo, wow, qué pareja, pero sí puede haber muchas personas. Inclusive alguien que te ayude o te dé una mano con un proyecto, se ve de nuevo, creo que esto había salido anteriormente. Y un tema con Capricornio, la mente, ¿no? ¿Cómo uno enfoca los pensamientos? ¿Hay un darse vuelta también en los vínculos? Bueno, hay un eclipse el 15 de 16 de mayo en la zona de las amistades para Capricornio. Así que puede ser que entren y salgan nuevos amigos, planificar cosas con amigos que están lejos, inclusive planear una futura visita a amigos que están lejos, también puede ser, ¿no? O en este caso, sí, me da esta sensación. Sobre todo en mujer Capricornio, me da esa sensación como que hay ganas de hacer un viajecito o algo así, o alejarse realmente de los problemas o de lo que no gusta o de lo que perturba. Y se acerca una ayuda, Capri. Eso es lo más importante. Que va a venir una ayuda, digamos, sobre todo si tienes problemas laborales, una ayuda o un trabajo que tenga que ver con la justicia o con las normas. Y bueno, de acá a un larguito plazito, o no tan larguito plazito, máximo unos tres meses, ponele, tal vez, recibís una recompensa, una ayuda o un nuevo emprendimiento. Sale dos veces el número tres, así que puede ser que en tres semanas de que veas este video, o en tres meses, tengas un nuevo inicio. Y sobre todo a nivel familia. Muy bien aspectado para los que quieren tener hijos. Hay un inicio ahí en el hogar familia. Y en el tema de la salud, me parece muy interesante que Capricornio, una vez que entienda que no tiene que pensar tanto en sus emociones, sino que ser más objetivo o objetiva, esto le va a ayudar a estar mejor a nivel salud. Es como las toxiqueadas. Atención. Capri, dos veces salió el Puma. El Puma te dice, el Puma hoy te confiere el poder de la autoconfianza, te confirma que ya cuentas con suficientes recursos y conocimientos. Ahora solo queda confiar más en ti mismo. Entrega tus miedos a este poderoso animal de poder. Él los transformará en seguridad y confianza. El Puma aparece en nuestras vidas hoy cuando hay una necesidad de protección física y espiritual. No hay nada que temer, el Puma está en ti ahora. Protección física y espiritual, bueno, y era lo que decía recién acá, que Capricornio tiene que ser más, confiar más en, y estar más seguro, segura en lo que quiera ser y no divagar tanto sentimentalmente. Es como cuando Capricornio se ponga más objetivo, más claro, tenga más confianza en sí mismo, va a poder, digamos, transformar todo. Cuando Capricornio tenga más seguridad y más confianza en sí mismo, ahí va a estar la clave. Bueno, recomiendo mucho ser reiki. Salió una carta neutra. Ver todo lo que es, digamos, justamente poner en orden tu salud primero. Y bueno, en el tema de familia, estás muy bien aspectado para nuevos inicios. Dice, honra a tus padres y a tus maestros, ni más ni menos, respetalos, amarlos y cuídalos. A veces perdemos de vista que nuestros padres son los primeros y grandes maestros que tenemos y a su vez, los hijos son los maestros de sus padres. Nuestros progenitores nos han traído a la vida y ya por eso le demos nuestra infinita gratitud. Debemos honrarlos por darnos la posibilidad de evolucionar nuestras almas. Muchas veces quedamos atrapados en rencores y reproches por sus errores, pero son esos mismos errores los que más lecciones nos enseñan. Recuerda que todos hacemos lo que podemos, respeta a todos, no juzgues en especial a tus padres, Capri. Y la seguridad en uno mismo es fundamental para no juzgar a los demás. Capri, espero que te haya gustado. Te mando un abracito.